Bueno, vamos a hacer uso de nuestra herramienta de trabajo. Así que, en principio, les agradecemos por haber venido, por haber llegado hasta acá, para acompañarnos. Estamos presentando este libro, 2001, Relatos en Crisis. La palabra Relatos ahora se puso un poquito de moda, pero queremos aclarar que es un libro de ficción, no es un libro de crónica u otro tipo de libros que nos están circulando sobre el fenómeno del 2001 o cualquier otro fenómeno. Nos vamos a presentar, nos vamos a autopresentar y después vamos a hablar un poquito de esto. Ella es Carolina Ceoane, yo soy Mariana Agostino, ella es Elisa Oslerner, Florencia Castellano, Federico Regiani, Victoria Palacios, que gastó en mi instata, y María Luján Pici. Falta Natalia Romero, que está llegando, y falta también Jimena del Río, que en estos momentos está en Madrid, ella es medievalista, así que está allá, encurrando en alguna biblioteca de otros siglos. Pero también tiene este inicio por la ficción. También queremos agradecer especialmente a Andrea Cobos Terral, que nos regaló este prólogo. Muchas gracias también por estas palabras. Y a Alejandro y a Santiago de la Parque Maldita, que nos invitaron las palabras. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la idea es contarles un poco cómo surge la idea de compilar y escribir 2001. Todos saben que hace 10 años atravesamos por un fenómeno político, social, que de diferentes maneras nos conmovió fuertemente a todos y conmovió el país, más allá de las lecturas seguramente diferentes que cada uno de nosotros tengamos, claramente nuestro país y nosotros como sujetos no somos los mismos a partir de lo que pasó el 20 de diciembre de 2001, el 19 y el 20. Y la verdad es que ante el aniversario, ante los 10 años, pensamos con Mariana que sería interesante abordar este fenómeno desde la ficción y desde toda esa productividad tan distintiva y diferencial que tiene la ficción para pensar los hechos políticos, los hechos sociales, la historia. Por eso en este libro que nosotros, tomando las palabras de Andrea en la gacetilla, caracterizamos como un libro multipasete, un libro oral, porque hay 9 relatos de 10 autores, ustedes van a encontrar miradas sumamente diferentes sobre el 20 de diciembre de 2001, palabras y estructuras poéticas, retóricas sumamente diferentes, hay textos que son más poéticos, textos que son más narrativos, textos donde el fenómeno del 20 de diciembre es un telón de fondo de otros conflictos más mínimos o más personales y otros donde realmente el proceso político cobra el centro del relato. Nos pareció interesante que eso sucediera con Mariana, la verdad es que la única consigna que planteamos fue que los textos en algún punto tocaran, rozaran, se acercaran al fenómeno del 20 de diciembre de 2001, pero nada más y desde esa idea salieron estos 9 textos tan tan distintos. Así que, bueno, no vamos a leer los 9, obviamente ustedes se llevan el libro y lo van a leer, sí vamos a leer uno, el de Luján, pero por ahí nos parece interesante que cada autor pueda hacer una breve referencia a cómo fue su proceso de escritura del cuento que después ustedes van a disfrutar. ¡Gracias!